Hola amigos de Android 6 y de Ubunlock En esta ocasión les voy a enseñar a cómo crear un firmware para nuestro dispositivo Samsung para poderlo frasear con Heindal Sabemos que con Heindal podemos frasear cualquier firmware original descomprimiendo los archivos y introduciéndolos uno a uno pero con este proceso prepararemos un firmware para ejecutarlo desde la primera ventana del Heindal Será un firmware que solo ejecutaremos un archivo y se nos colocarán todos los archivos en su sitio el bit, el sblbin, el paramfs, el modem, el kernel, solo con un clic Para empezar tendremos que tener descargado el firmware que queremos hacer autoflaceable y este archivo que tengo aquí, firmware xml que va a ser el que le diga al Heindal el firmware que es y los archivos que lleva El firmware os pondré un enlace de donde os podréis descargar el archivo original que después os enseñaré cómo se retoca Lo primero que tendremos que hacer es una vez descomprimido el firmware original bajado de la página de SAM Mobile tendremos estos tres archivos Primero sacaremos el archivo del modem, lo descomprimiremos Este es solo un archivo Le diremos extraer aquí Este tutorial lo estoy haciendo con Ubuntu Linux pero es el mismo proceso que se puede hacer desde Windows No varía en nada, es descomprimir archivos y volverlos a comprimir y modificar un xml Ahora nos iremos al code Y haremos lo mismo Le diremos extraer aquí Y en csc Lo mismo, extraer aquí Ahora para no liarnos nos vamos a crear una nueva carpeta Que será la del firmware Y la vamos a poner al lado Para no liarnos Lo primero que haremos será coger el modem BIM y pasarlo a la carpeta nueva Ahora abriremos la carpeta code Y cogeremos todos los archivos que hay dentro Y los pasaremos también aquí Tenemos el CIMAGE, el PANA, el FACTORY, el DBDATA, el BONE, el CACHE Ahora volveremos a ir atrás Abriremos a carpeta csc Y cogeremos los dos archivos Nos dice reemplazar Y reemplazar Ahora nos faltará El archivo PIT Que no viene En el firmware O sea que no viene en el firmware También os dejaré el enlace Para bajarlo Yo me lo voy a bajar ahora Buscamos el archivo PIT Yo os dejaré el enlace justo Del PIT Y del firmware XML Aquí lo tengo Me descargo Me descargo el PIT Ya lo tenemos Cierro la ventana Me voy a la carpeta de descargas Y me cojo el PIT Ponemos el PIT En la carpeta nueva Y ahora Solo nos faltará Introducir el archivo firmware XML Este sería en principio El firmware Autoflaseable Para que sea autoflaseable Tenemos que abrir El XML Con un editor De textos Y poner Y modificar Las siguientes líneas En esta primera línea Después de Name Stock Donde pone Name Versión Pondremos La versión Del firmware Que es En este caso Sería la XXJVU Es el firmware Más utilizado Para hacer Instalaciones limpias De una ROM Recordando que esto es Para el Samsung Galaxy S El modelo GT Y 9000 Si lo hiciéramos Para otro modelo Por ejemplo Para la Galaxy Tab O El Y 9000B O cualquier otro Terminal Samsung Cambiaríamos también Estas líneas Todo donde pone Galaxy S Y el modelo O sea Esta de aquí Podríamos Y 9000B O P1000 O I9100 Y esta de aquí Nosotros Como lo estamos Haciendo para Samsung Galaxy S Solo vamos a cambiar Esta línea Que es Tendremos que poner El firmware Que estamos Haciendo En este caso XXJVU Y en esta Pondremos La versión De Android En este caso Es la 2.3.6 Con esto Ya tendremos El archivo Modificado Para el Samsung Galaxy S Recordamos Si fuera Para otro terminal Tendremos que poner Aquí el modelo Y aquí el nombre Ahora le damos A guardar Y cerramos Ya lo tenemos aquí Ahora Seleccionamos Todos los archivos Clicamos sobre uno Y le ponemos Comprimir Lo tenemos Que comprimir En formato TAR.gz Desde Linux Es muy fácil Hacerlo Y desde Windows Por ejemplo Tendréis que tener Un programa Como el 7zip Que os da La opción De comprimir En este formato Aquí le pondremos El nombre Aquí le pondremos El nombre Que queramos A nuestro firmware En este caso XXJBU Heimdall Para que sepamos Que es de Heimdall Y le damos A crear Esperamos A que Se cree El archivo Comprimido En .tar.gz Mientras podemos ir Abriendo ya El Heimdall Para probarlo En cuanto acabe Esperamos Acabe el proceso De compresión Ya ha terminado Sacaré la carpeta Aquí Creada El comprimido Creado Al escritorio Y ahora Desde Heimdall En la primera Pestaña Donde pone Lo adpackage Nos iremos A browse Y buscaremos Donde lo hemos guardado En este caso Lo tenemos Aquí en el escritorio Esperamos Esperamos que se cargue Vamos al escritorio Y seleccionamos Esta Vemos aquí Como está Descomprimiendo El paquete Ahora está extrayendo Ahora está extrayendo Las filas Y con este simple proceso Nos evitamos Desde esta pestaña A flash Y seleccionando Uno por uno Desde aquí Ya está todo seleccionado El pit El modem El kernel El param Todos los archivos necesarios Y en teoría Se nos tiene que Marcar La casilla De repartición Para que no nos Equivoquemos Ahora en cuanto Acabe de cargar Le daremos Al botón De load Customize Y nos pasará La pestaña Flash Control ya marcado Donde solo Tendríamos que conectar El Samsung Galaxy S O el terminal Que nosotros Hayamos hecho El firmware Autoflaceable En modo download Mirar que el Heimdall lo haya detectado Y darle al botón Start Continuamos esperando A que se extraigan Las filas Los archivos Recordar Es descomprimir El archivo Del firmware Y extraer Los archivos Que hay dentro De las tres carpetas De la carpeta Code De la carpeta Csc Y de la carpeta Modem La carpeta Code Es la que tiene Más archivos La carpeta Modem Tiene un archivo Y la carpeta Csc Contiene dos archivos Que al copiarlos Nos dirá De De que Están repetidos Si queremos Reemplazarlo Le diremos que sí Y después añadiremos El pit Y el XML Que os El pit y el XML Os dejaré los enlaces Para que os lo podáis Descargar Ya que los firmware No vienen con Con esos Con esos dos archivos Ya está casi acabando De extraer las filas Este El proceso este es más rápido Lo que pasa que Estoy con un ordenador Un poquito Muy poco potente Y al estar grabando La sesión de escritorio Le cuesta un poquito Si no ya estaría descomprimido Bien Como veis Tenemos aquí El archivo Que hemos elegido Es un firmware stock El nombre que le hemos puesto El JVU Y la versión de Android 2.3.6 Para un Samsung Y aquí Te pone el modelo Ahora Aquí los archivos Que tenemos Simplemente le daríamos A load Customize Y nos pasa La pestaña flash Donde vemos que está Puesto el archivo Pit Marcado repartición Que es Como tiene que estar Y todos Los archivos Necesarios Si no tuviéramos Este creado Teníamos que ir Yendo Buscando De uno en uno Y haberlo metido Con el consiguiente Que nos podríamos Equivocar En uno de los archivos Y así salió Un mal Flaseo Ahora simplemente Quedaría conectar El dispositivo Samsung En modo download Y nos aquí De darle a detect Aquí saldría Que está Que se ha detectado Correctamente El dispositivo Volveríamos a flash Y le daríamos a start Y esperaríamos A que el proceso Termine Se reiniciaría El móvil Y ya tendríamos El Móvil Flaseado Al Al firmware JVU Con un solo Click Con nuestro propio firmware Esto lo podemos hacer Con cualquier firmware De SAMMobile Podemos bajarnos Los que queramos Y tenerlos Creados Así En tarje Z Para En un momento Flasear Con Heimdal Si después Quisiéramos Flasear El CFROT Cogeríamos El modelo Correspondiente Al JVU Y solo Flasearíamos El kernel Quitaríamos Todos estos archivos Dejaríamos El kernel Y daríamos Al start Sin repartición Bien Esto es todo En los comentarios Del vídeo Dejaré Los dos enlaces Para el firmware .xml Y para El archivo PIT Espero Que les haya servido De ayuda Y bueno Ya saben Cómo Crear Su propio firmware Autoflaseable Para Heimdal Tanto para Windows Como para Linux .xml 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 Gracias.